Las damas de blanco hicieron este domingo su tradicional recorrido afuera de la iglesia de Santa Rita en La Habana, Cuba, después de escuchar misa. Acusaron al gobierno de Raúl Castro de mandar arrestar a seis de sus integrantes como medida de coerción. Mercedes Fresneda dice que hace una semana la tuvieron retenida por varias horas. A mí misma me han tocado la puerta de mi casa y ahí ha estado el carro de la seguridad esperándome. Hay mujeres que esperan que salgan un poco más hacia afuera y ahí mismo es donde las interceptan. Esta caminata de las damas de blanco lo llevan haciendo hace nueve años. El gobierno solamente les permite el trayecto de un kilómetro, pero ellas insisten que se lo han ganado a pesar de los arrestos, las detenciones. Por las calles hubo quien les gritó que no eran dignas de manifestarse. Son hijas, son madres de hijos, delincuentes comunes, no políticos. En entrevista con Univisión, Berta Soler, representante de las damas de blanco, dijo que ella desea tener una audiencia con el Papa Benedicto XVI a unas horas de estar en Cuba. Tenemos derecho del sector oprimido a que nos escuche un solo minuto. Las damas de blanco somos parte de este sector, de este sector oprimido, de este sector imaginado que estamos pidiendo un minuto para que sepa la realidad actual del pueblo de Cuba.